¿Cómo están? Yo soy Gabriel Serrano y bienvenidos a mi charla No Tan Triple A. Quiero iniciar esta charla pues deseándoles buena suerte. Ustedes están allá a punto de pasar horas desvelados, trabajando, mientras que yo estoy aquí, cómodo, en mi casa, estoy calientito, acabo de cenar una buena cena casera, no tuve que hacerme una sopa instantánea como probablemente tengan que hacerse ustedes. En un momento probablemente me vaya a hacer un té, me vaya a poner mi bata y a relajarme. Mi esposa está haciendo caras allá atrás. Y ustedes están allá a punto de no dormir, a punto de pasar frío, a punto de hacer algo realmente mágico, chiva, a punto de crear un huevo. Y se los aplaudo y los felicito porque se requiere valor, se requiere entusiasmo y amor, pasión verdaderamente por lo que ustedes están a punto de hacer para sacrificarse. Porque aunque por poco tiempo va a ser un sacrificio que va a valer la pena, eso sí, va a valer la pena, se los aseguro. ¿Por qué no tan triple A? Bueno, estoy 100% seguro que todos ustedes han pasado su buena cantidad de horas jugando videojuegos. Y en este momento que podrán estar jugando, tal vez God of War, tal vez. Tal vez esperando los nuevos releases, el nuevo juego de Pokémon, Pokémon Let's Go, Pikachu, Eevee. Probablemente volviendo a bajar Pokémon a sus celulares, que estoy seguro que, así como yo, todos lo han quitado. Y cada uno de esos juegos, pulidos, depurados... Toma dos, deja de hacerme caras. Y cada uno de esos juegos, pulidos, depurados, llevan detrás horas de trabajo. Muchas más de las que ustedes están a punto de experimentar, llevan detrás equipos enormes, humanos, personas trabajando en diferentes ámbitos de programación, de musicalización, arte, todo lo que de ahí se ramifica. No es algo barato, no es algo rápido. Es algo que realmente lleva a un proceso de planificación, un proceso de elaboración y construcción complejo, largo y muy esquematizado. Ahora, ¿es algo así lo que van a hacer ustedes durante este tiempo y que van a estar en este Game Jam? No, para nada. Y tal vez eso es lo primero que tienen que limitarse de la cabeza. No están ahí para hacer un juego triple A, no están aquí para hacer un juego acabado. No confundamos un juego no acabado con un juego mediocre. ¿Qué es tal vez el mejor consejo que yo les puedo dar en este tiempo en que ustedes van a experimentar el realizar ese que para tal vez muchos de ustedes sea su primer acercamiento a hacer un videojuego? ¿Qué es lo que de mejor manera o en lo que de mejor manera pueden ustedes implementar su tiempo y sacar algo verdaderamente divertido y bueno? Consejo número uno. Un juguete. ¿Qué es un juguete? En el fútbol, la bola de fútbol, la bola de fútbol es un juguete, no es un deporte. La bola no es equivalente a todo lo que el fútbol necesita para hacer. El fútbol necesita la cancha, el fútbol necesita reglas, el fútbol necesita objetivos, jugadores. Y pues imaginémonos que está en la cancha Cristiano Ronaldo, Messi, cualquier jugador que a ustedes les guste, Keylor Navas, me da igual. Alrededor están todos los fans, este árbitro, este el entrenador y todo el mundo cantando las canciones, coreando las canciones del equipo. Pero si no hay bola, si no está este objeto, no pasa nada, no se puede jugar. Esto es lo más importante y esencial para que el fútbol pueda pasar. Con videojuegos es exactamente lo mismo. Un juguete es una mecánica básica y esencial que le da al juego su esencia. No necesariamente con un objetivo, no necesariamente con una historia o con gráficos bonitos. Lo único que tiene es algo tan sencillo como decir Este es un cíclope y estos son pueblerinos. El cíclope debe matar pueblerinos. Eso es todo, una mecánica. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la historia? No sé, agréguensela luego. Simplemente una acción, un movimiento, un enfrentamiento, algo básico, simple que puedan utilizar. Y esencialmente que sea entretenido. Repetitivo. Este es la meta última de todo videojuego. Después de entonces tener definido el juguete Con el tiempo que les quede Denle un objetivo Denle reglas Y añadan Más mecánicas Cuántas las que quieran, las que les dé tiempo Básicamente Matar ¿Para qué? ¿Cómo mata? No puede matar Más de 10 pueblerinos por segundo O el cíclope se mueve a solo un metro por segundo Así que debe de ver cómo Se mueve en el escenario Se mueve en el espacio Para lograr Capturar O tomar desprevenidos a los pueblerinos ¿Y qué otra mecánica tiene? Puede saltar Puede Hacerse invisible por X cantidad de tiempo X cantidad de segundos Después de que tenemos el juguete básico Todo lo que añadamos Es un plus Y ayuda a que el juego Sea más divertido Y consejo número 3 Placeholders Bonitos ¿Qué significa Placeholders bonitos? Este es tal vez el gráfico del juego que ustedes van a hacer No se sientan mal Ni se estresen Ni busquen necesariamente hacer El gráfico más acabado del mundo Por una cuestión de tiempo no lo van a hacer Traten de pensar en siluetas Traten de pensar en look and feel Cómo se ve Cómo se siente este juego Cuando yo El jugador Entro a este mundo Cuál es la sensación de espacio Que me da Es amplio O más bien es Angosto Y me siento atrapado Que es lo que ustedes quieren transmitir Con el ambiente que están jugando O en el ambiente que están creando Para eso no necesitan hacer los grandes gráficos Lo que necesitan es hacer Algo que sea fuerte Que puedan transmitir Algo que sea interesante a los ojos En su composición más simple Que aunque sea una silueta Tenga actitud Cuente una historia ¡Gracias! 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 Finalmente consejo número 4 Divertirse Pásenla bien No tiene que ser una mala experiencia Puede ser una muy buena experiencia Es una experiencia para ser amigos Es una experiencia para entender Para conocerse Juguete Juego Dos conceptos muy básicos Que si aplican Adecuadamente Durante El tiempo que van a estar trabajando Les aseguro que van a Sacar algo Increíblemente chiva Increíblemente exitoso Tomen mucha agua Eviten las frituras Traten de Dormir No es para nada Una buena idea Creer que Pueden seguir recto Durante todo el tiempo Que van a estar trabajando Porque Les pasa la factura Y son mucho menos eficientes Disfruten mucho esta experiencia No hay problema Si se equivocan No hay problema Si las cosas salen mal Es parte de la gracia Es parte del proceso Espero ver Sus juegos muy pronto Ojalá Que les queden demasiado chivas Me los hacen llegar Vean Organizadores Me los hacen llegar Quiero poder probarlos Muchísimas gracias Por Haberle puesto atención A esta charla Espero no haberlo Dormido demasiado Suerte Te llámenes Te llámenes Gracias Gabriel Gabriel dijo al principio Del video Que ustedes iban a estar Incómodos Por el fin de semana Y que él iba a estar Cómodamente en su casa Bueno Les puedo decir que es mentira Gabriel está de gira En la zona sur En este momento Y les aseguro Que no está cómodo Andrés los va a llevar A darles un tour Por las instalaciones Que conozcan Donde es que están las duchas Y algunos otros lugares Importantes que tienen que conocer Y cuando volvamos Revelamos el tema Y Andrés les da las palabras De inauguración del YAM